Bienvenidos a Escuela Sabático Universitaria, es un gusto para mí que nos acompañen en esta ocasión. Hablaremos de un tema muy importante sobre las primeras visiones que tuvo Juan en la isla de Patmos. Juan estaba exiliado en esa isla para evitar el contacto con la demás gente, pero fue ahí donde recibió las mejores visiones de todo su ministerio. Recordemos que las profecías están para prepararnos el día de hoy y para que nosotros sepamos cómo reaccionar en las pruebas venideras. Gracias a Cristo porque nos menciona que Él es el centro de este libro de Apocalipsis y sin duda debería ser el centro de mi vida y de la tuya también. Gracias por continuar con nosotros y no olvides visitar la página que a continuación podrás ver en tu pantalla. Continuamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritos, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1-3 Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto para mí que nos acompañen en esta ocasión. Bien, estoy acompañada de mis amigos y de manera muy especial les quiero dar la bienvenida a Juan. Bienvenido Juan, gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar con el estudio de la Biblia de esta ocasión, voy a pedirte David, por favor, que nos dirijas. Claro que sí, vamos a orar. Gracias, te damos Señor por la bendición que nos das de abrir tu palabra, porque nos has bendecido hasta aquí, porque al abrir este libro tan importante que es el Apocalipsis, en la cual nuestra esperanza y nuestra fe termina culminada en la segunda venida de Cristo, en la vida nueva y en la eternidad que viviremos junto a ti. Sigue bendiciendo y que tu Santo Espíritu nos acompañe y sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias David. Estoy muy emocionada por iniciar el estudio de esta ocasión. Estaremos hablando de Apocalipsis, un tema que muchas veces hemos pensado que es fatídico, es caos, es pánico, pero justamente tenemos a este invitado, a Juan, para que nos despeje algunas dudas. Para empezar, ¿por qué estabas en Patmos, Juan? Bueno, yo me encontraba en Patmos exiliado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo era el último apóstol con vida y pues a causa del Imperio Romano que era predicar, era prácticamente la muerte, pues ellos intentaron matarme en varias ocasiones, me pasaron por hornos de fuego con aceite, etcétera, pero al final como no pudieron contra Jesús prácticamente, me mandan exiliado a la isla de Patmos. Podría pensarse que fue una situación muy difícil, que Juan estaba solitario completamente, pero ahí vivió una de las mejores experiencias de su vida. Claro, y dentro de esas es que se te presentó un ángel, una manera fantástica y genial. Y supongo que fue un momento especial y lo más especial viene con esta pregunta, ¿por qué te pidió el ángel que escribieras a las iglesias? Ok, quiero iniciar con lo siguiente, continuando con lo que te platicaba hace ratito. Bueno, pues ellos pensaron que me mandaban preso a una isla, pero en realidad se me abrieron las puertas del cielo y de esa manera fue que tuve esta visión y este mensaje o esta ordenanza de escribir a las siete iglesias. Como les comenté, yo era el último apóstol vivo y había que mandar un mensaje directo a estas iglesias en el Asia Menor que necesitaban caer en cuenta de lo que estaban viviendo ellos y lo que había de venir. Y fue por eso que tuve el privilegio de escribirles. Sí, Juan aquí nos platica en su libro de Apocalipsis cómo fue la experiencia o cómo es la experiencia de la iglesia y qué es lo que va a suceder hasta el retorno de Cristo Jesús. Bueno, platicaremos también por qué se llama Apocalipsis o por qué revelación. El nombre original, Juan nos lo dice aquí, es que es la revelación de Jesús. ¿Por qué, David? Bueno, la revelación, más que nada, como tú comentabas hace rato, muchas veces tenemos el concepto de que Apocalipsis es destrucción, es mayormente en Hollywood, en diferentes películas, cuando tú ves una película de Apocalipsis, dices, no, pues es de terror, final de los tiempos y muchas cosas más. Pero en realidad lo que quiere decir Apocalipsis no habla en un concepto tal como destrucción, sino que habla acerca de un énfasis que es la revelación de Jesucristo a Apocalipsis, que quiere decir descorrer el velo, descubrir o revelación, que Jesús en realidad es la figura central de este libro. Entonces, para los que realmente leemos, Apocalipsis no es desesperanza y miedo, sino esperanza y fe de que Cristo venció y viene por su pueblo. Y claro, Sabriel, eso es muy importante que nosotros lo conozcamos y que podamos platicarlo con los amigos, porque sí se tiene una idea muy errónea de lo que es el Apocalipsis. Yo conozco gente que igual, o sea, escuchan Apocalipsis y entran en un pánico y en un caos de que no, o sea, ¿qué voy a hacer? Tengo que prepararme, tengo que aprender, qué sé yo, artes marciales, cosas de ese tipo. Y es cosa de que nosotros conozcamos, abramos nuestra mente y abramos los ojos en la palabra de Dios, porque el propósito del libro, ¿cuál es? Es ser una bendición. El propósito del libro es ser una bendición para todos y justamente se menciona en Apocalipsis 1.3 que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y es una bendición a las personas que lo leen, una bendición a las personas que lo comparten y quienes lo escuchan también. Es una bendición muy grande para ellos. Un dato curioso también es que comentan algunos expertos que el libro de Apocalipsis es el libro más hebreo, porque más o menos contiene como unas 2.000 alusiones a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, el pensamiento de Juan era hebreo, por lo tanto sabemos que él era judío. Entonces, no podemos desconectar y desincluir a otras naciones en la interpretación, porque el libro de Apocalipsis, recordemos que es universal. De hecho, agrego a lo que estás diciendo, que los simbolismos que estaremos viendo a través de todo el estudio de Apocalipsis están basados en figuras del Antiguo Testamento, en palabras del Antiguo Testamento. Es una manera clave para poder entender esta revelación. Claro, para que entendamos, Nelly, de que si Dios protegió y cuidó tanto al pueblo del Antiguo Testamento, va a ser lo mismo con nosotros. O sea, lo ha hecho y lo hará en el tiempo futuro. No tenemos por qué preocuparnos. Gracias, Juan, que nos dices que es por medio de símbolos, porque muchas veces abrimos el libro de Apocalipsis y empezamos a leer imágenes y a veces uno suele errar en imaginarse lo literal que van a pasar esas cosas. Es terrible. Bueno, realmente es puro simbolismo, ¿sí? Donde Dios le está revelando a Juan, y lo vamos a estudiar, del capítulo 1, de una manera ya no como estaba aquí en la tierra, de una manera ya mostrando su majestad. Y ya en el que se va a ver cómo es el mensaje para cada una de las iglesias. Claro, y hace un momento David mencionó algo muy importante. Cristo es el centro de este libro. Entonces, yo lo he pensado en que Apocalipsis podría ser la continuación de los cuatro primeros evangelios, porque está hablando de la ascensión, está hablando de el ministerio que tiene Cristo, que tuvo Cristo aquí en la tierra y que tiene en el cielo. Un ministerio sacerdotal. Claro, no es un ministerio cualquiera, es un ministerio sacerdotal, y está hablando del regreso de Jesús. Entonces nos da una esperanza, nos está preparando para el hoy, y nos está enseñando qué hacer en el futuro. No estamos solos, no entremos en pánico, no es un caos el Apocalipsis, es para que disfrutemos la redención que viene. Yo agregaría algo más, perdón. Mateo 24 y 25, Jesús habla acerca del final de los tiempos y las cosas que iban a suceder. Jesús agarra todo lo que Daniel dice acerca del final de los tiempos, lo explica de una manera suprema, y después nos lanza hacia el Apocalipsis en la culminación de los tiempos. O sea, Jesús no solamente es el puente en la salvación, sino también en la interpretación, porque Él agarra el principio, los principios del Antiguo Testamento, los declara, la gente comprende, y después los evangelios terminan haciendo, gracias a la inspiración del Santo Espíritu, una obra como Apocalipsis, o los evangelios, como tú comentas. Entonces, todo en la Biblia está conectado directamente. Claro, tenemos que entender y por eso tenemos que abrir bien nuestra mente y dejar que el Espíritu Santo lea y nosotros podamos comprender. Tal como mencionas, es el puente para ayudarnos, ¿no? Igual con el libro de Hebreos, es un libro que va unidísimo, totalmente enlazado con Apocalipsis, el cual nos presenta la obra que Jesús está realizando por nosotros, o sea, el ministerio que realiza en favor de nosotros como sumo sacerdote. No solamente nos da la guía, sino que nos está ayudando mano a mano para poder seguir avanzando en esta vida, pues, que parece un apocalipsis, ¿no? Como lo ponían en la película. Y es que con todo lo que vemos, muchas veces podemos decir eso, o sea, no, sí es cierto, o sea, el apocalipsis está cerca, la destrucción completa. Y sí, no podemos decir que todo va a ser color de rosas, hay que tomar en cuenta eso, o sea, no podemos decir que no van a haber problemas, no van a haber dificultades. Sí, va a haber, claro que va a haber, estamos viéndolo. O sea, desde ahora estamos viendo cómo el mundo está vuelto loco completamente. El detalle está cómo nosotros, como conocedores, como cristianos, reaccionamos a estas situaciones. Cómo nosotros nos defendemos, vamos a llamarlo de este modo, ante esas crisis tan fuertes. La invitación en el capítulo 1 de Apocalipsis, que nos gusta enfatizar, es la victoria de Jesús. En el versículo 7 se menciona que la tónica del libro está en que Cristo viene y nosotros debemos decir sí, amén. Esa es la invitación en el capítulo 1. También el propósito principal de la profecía bíblica es asegurarnos que sin importar realmente lo que esté pasando en ese momento, Dios está al mando y Dios absolutamente todo está bajo su control. Y gracias a eso nosotros tenemos la esperanza, vaya, que en el cristiano nosotros, sin la esperanza, sin las promesas, sin el testimonio bíblico, pues que se vea de nosotros en un mundo lleno de necesidad y de tristezas. Aunque sabemos que algún día terminará. Juan 14, en Juan 14, 29, dice, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dios ya nos reveló el futuro para que nosotros tengamos las herramientas para poder salir adelante en medio de las vicisitudes. Y nos está revelando lo que es necesario que nosotros conozcamos. O sea, nos está revelando lo que nosotros deberíamos saber. Hay cosas que obviamente no estamos capacitados. Nuestra mente no soportaría todo lo que Dios nos revelara, por llamarlo de este modo. Nos está revelando lo que necesitamos saber y lo que nos va a hacer falta conocer para el tiempo del fin. ¿Cómo nos vamos a preparar? Ya ahorita es cómo estoy viviendo, cómo aprendí de los apóstoles, cómo aprendí de la Biblia, cómo aprendí de los profetas, y cómo voy a vivir y cómo voy a reaccionar ante las crisis que vienen más adelante. ¿Sabes bien? Sí, una de las grandes problemas es que todo lo que nosotros oímos, o lo que la comunidad, o lo que la sociedad nos dice, nos lo creemos. Y lamentablemente eso afecta también nuestra perspectiva. Porque lo que nos dice el pastor, o lo que nos dice a veces algún hermano, o alguna persona, o algún amigo, nos lo queremos creer. Pero realmente la Biblia está para eso, para darnos una seguridad en cuanto a lo que estamos viviendo y llevando a cabo. No debemos dejarnos guiar por las especulaciones. Definitivamente. No es el sensacionalismo que existe, sino fundamentarlo con la ayuda de Dios y bajo su dirección. Y para eso estamos estudiando, ¿verdad? Exactamente. Algo muy importante también que a veces como cristianos, cuando pasa algún evento de magnitud mundial o algún desastre... Han quedado engañados incluso. Incluso volteamos a ver las escrituras y volteamos a ver el momento en el cual estamos viviendo. Cuando primeramente tendríamos que estar leyendo las escrituras, leyendo diferentes cosas, en la cual nosotros nos demos cuenta en el momento en el que estamos viviendo. Y el cristiano goza y hace mucho de eso. De que estamos viviendo en algo, seleccionan algo, ponen algún presidente o pasa alguna cosa y volteamos a ver las escrituras. Cuando las escrituras deberían ser el centro y por lo cual nosotros estamos estudiando sin importar el momento. Gracias por los aportes que hemos tenido hasta este momento, Sabdiel, Nelly, David. Muchas gracias, Juan, de manera esperada por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, te esperamos para la siguiente ocasión. Y antes de irnos, quiero recalcar una pregunta. Hay algo aquí que yo quiero compartir con ustedes y que puedan recibir respuesta de parte de un experto. Apocalipsis 1, del 4 al 6, nos cuenta, nos explica sobre la descripción triple de las personas, las cualidades y las acciones de los que conforman la Deidad. Pero antes necesitamos saber quiénes son la Deidad, cuáles son las funciones. Así que los invitamos para que nos acompañen, no se aparten y los esperamos en un momento más. Continuamos. La Deidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta palabra Deidad define la naturaleza de Dios. Los cristianos usamos otra palabra para definir la Deidad, que es Trinidad, que es una palabra que en el concilio de Nicea en el año 325, después de Cristo, se introdujo al cristianismo para definir con un poco de más claridad la naturaleza divina. Pero la palabra Deidad es la palabra Bíblica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen con profusión en el libro de Apocalipsis. Este libro nos confirma la naturaleza que a través de toda la Biblia, la naturaleza divina que a través de toda la Biblia presenta a Dios. El Padre, en Apocalipsis, aparece en el centro del universo, en su trono y desde allí él dirige la historia, los acontecimientos y ordena lo que ha de ocurrir por sus diferentes agentes. El Espíritu Santo aparece como el agente por el cual Juan, en Apocalipsis, es llevado, es trasladado, es iluminado. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, dice que Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y también el Espíritu Santo aparece en Apocalipsis 4, como los siete espíritus que arden delante del trono de Dios. Y el Hijo aparece en Apocalipsis, Jesucristo, con una gran cantidad de nombres y pronombres que definen sus funciones, sus operaciones, que ha hecho a favor de la humanidad y que ha desempeñado en el plan salvador de Dios. El nombre que más se utiliza para el Hijo en el Apocalipsis es el Cordero, aunque hay otros nombres y pronombres. Y su función es mostrar que todos los acontecimientos dependen de lo que él haga. Estamos de regreso en el estudio de la Biblia de esta ocasión. Estamos hablando de Apocalipsis. Muy interesante el punto que nos mencionó el pastor. ¿Qué es la Deidad? ¿Quiénes conforman la Deidad? ¿Cuáles son las características de la Deidad? Y bueno, para adentrarnos un poquito más al tema, voy a invitarte, David, por favor, que nos leas Apocalipsis 1, 4 y 5. Creo que sí, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. De los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha alabado de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué interesante! Sabdiel, ¿qué notaste? Varias características. Ahí podemos ver la característica número uno de la descripción, ¿no? Que es que él es un testigo fiel, que él es un primogénito y que también él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Bueno, eso se refiere a que él murió en la cruz, resucitó a su resurrección y al reinado que él, pues, tiene, ¿no? Bajo su dominio, bajo su gloria, todo eso. Y ahí me, se me hace interesante destacar que menciona en cuanto a esos versículos que él nos ama. Y esa palabra, como se menciona, es una palabra que nos habla de que él nos ama, aunque somos un tanto pecadores, fallamos. Un tanto humanos, ¿verdad? Un tanto humanos. Bueno, somos humanos. Sí, completamente. Totalmente. A veces nos pasamos de humanos, ¿no? Sí. Y esa palabra, específicamente, volviendo al griego, es una palabra que se explica tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro. O sea que estamos hablando de un amor eterno. Un amor eterno, exactamente. Por eso nos da las diferentes dimensiones de Jesucristo mismo y son los tres títulos que Jesucristo tiene, ¿no? Que él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y también el soberano de todos los reyes de la tierra. Claro. Y ahorita que mencionaste que en el griego menciona la característica o el significado realmente de amar, de que nos amó. También habla sobre libró. Ah, sobre la palabra librar, exactamente. El texto 3, 16 y 17 comenta acerca de la liberación que hubo y cómo él es un Dios fuerte y soberano que desde el principio al fin nos está cuidando. Claro. Entonces, tenemos una evidencia clara en el Antiguo Testamento. Habla también acerca de que, pues, Dios Padre que tenemos en esta referencia. Otra cosa, el Espíritu, los siete espíritus que están en las iglesias es la presencia que ha tenido el Espíritu Santo a lo largo del tiempo. Cuando Jesús se va, él dice, es necesario que yo venga, venga, me vaya, perdón, para que venga el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo que hasta ahorita todavía está con nosotros. No va a durar para siempre, eso es una realidad, pero aún hay alguien que nos convence de juicio, de pecado y que nos orienta, que nos dice, ¿sabes qué? Por aquí sí, por aquí no. Y el Santo Espíritu, desde la primera hasta la última iglesia, está presente. Y algo que podemos ver en el versículo que leíste, es que él se está dirigiendo a las siete iglesias que en ese tiempo estaban en decadencia. Y él, donde dice, gracia y paz a vosotros. Él no dice, yo voy a regañarlos, a lo mejor sí les voy a mostrar sus puntos débiles, pero recuerden que yo les doy gracia y paz. Yo les voy a dar la salida, yo les voy a dar las herramientas, porque, como lo menciona, menciona acá varias cualidades de él, que también quiere que nosotros las tengamos. Claro, y muy importante, gracias Nelly, el saludo con el que introduce, que te acabas de decir, gracia y paz. En casita ustedes pueden buscar Romanos 1.7, que también nos habla sobre ese saludo en específico. Gracias. Y nos está hablando de gracia, un saludo muy común entre los griegos, gracia. Y nos está hablando sobre judíos cuando saluda como paz. Entonces, ahí nos está... Shalom. Shalom, nos está mezclando. Y cuando estaba leyendo esto, yo recordé Gálatas 3.28, donde nos dice que no hay judío, no hay griego, todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, podemos simplificar que a la Deidad le gusta la unidad. Así es. Entonces, somos unidad, no hay diferencias entre nosotros, somos uno, debemos de ser uno en el cuerpo de Cristo. Y cuáles son las demás características que nos menciona también sobre el Espíritu Santo. Nos habla aquí sobre el siete espíritus que están ante el trono. Nos está hablando que es omnipotente, es omnipresente. Y que tiene su guardia para cada iglesia. Por medio de su ángel, está ahí resguardando a cada uno de... Claro, y es una palabra que se refiere en gran medida a la plenitud. El siete, pues es un número... Y lo vemos mucho en Apocalipsis, en muchas partes lo vemos. Lo vamos a ver durante todo Apocalipsis. Y como dices, Abdiel, es eso, el siete es plenitud, es un número redondo. Es estar completo. Y también yo lo veo enfocado al trabajo que está realizando en favor de las iglesias. Porque es un trabajo pleno que él busca restaurar, no solamente a unos, sino busca restaurar a todas las iglesias. Y bueno, de igual manera, él lo sigue haciendo a través de su espíritu hoy en día. Para podernos alcanzar. Y es un trabajo de unidad. Él nos quiere unidos a él también. Claro, principalmente. Y ya que conocemos las características de la deidad, ya sabemos quién es la deidad, quiénes conforman la deidad. Viene el glorioso regreso de Jesús. A mí me encanta. A mí me fascina, la verdad. Yo estaba esperando el momento de que platicáramos sobre esto. Sí, van a haber crisis, como mencionamos en la primera sección. Van a haber problemas. Va a haber derramamiento de sangre, probablemente. Va a haber mucho sufrimiento. Pero viene algo mucho más emocionante. David, cuéntanos un poco sobre qué es para ti el regreso de Jesús. Lo es todo. Nuestra esperanza, la culminación acerca de cuando volteamos al cielo, ¿no? Y podamos voltear. Y como todos hemos dicho, este es un salvador. Lo hemos esperado y él nos salvará. Imagínense ese momento donde las situaciones complicadas, donde a mí me gusta usar mucho la imagen retórica del Patmos, que nosotros muchas veces por ser fieles a Dios, somos llevados a situaciones complicadas por la fidelidad. Y a veces en esa situación complicada es cuando más conocemos a Dios, porque nuestra debilidad es cuando Él se fortalece. Entonces, imagínense en ese momento cuando la iglesia de Dios esté perseguida, cuando parece que la esperanza no está más, cuando parece que se acabó absolutamente todo tu vez del cielo desenrollarse como un pergamino. Y ves a Jesús y dice, bien, vengo por ti. Jesús cuando se fue nos dijo, calma, yo regreso pronto, ¿no? Sí. Y no sé si quieren leer conmigo, Juan 14, 1, 2 y 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, Él en ese momento está allá arriba, apurándose para crear nuestro... Y la venida de Cristo no es secreta. La venida de Cristo no es un evento aislado en este mundo, según lo que tenemos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, que dice, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y los que le traspasaron. Imagínate, ¿no? Sí, y ahí no es simbólico. Y ahí es literal. Ahí es literal. El Apocalipsis habla de una manera literal en la que todo ojo le verá. Qué bueno que mencionaste eso. Cuando hablamos de Jesucristo en Apocalipsis, estamos hablando literal. Cuando hablamos de la Deidad, estamos hablando literal. Claro, cuando ya empezamos con las bestias, con los... Con el de Ojo. Todo eso ya son simbolismos. Claro, son simbolismos. Ya no es literal. Exacto. Hablando del comentario que usted acerca de la resurrección especial de los testigos, no sé si alguien puede leer Mateo 26, 64. Ahí es cuando dice a unos que le traspasaron. ¿A quién se está refiriendo ahí? Y es una situación muy especial porque recordemos a Jesús lo llevan... ¿26 qué? 26, 64. Lo llevan ahí, lo exponen y comienzan a decir bastantes cosas, comienzan a matratarlo. Si tú eres el Hijo de Dios, revelate y muchas cosas. Y si tú eres el Hijo de Dios, pues manifiéstate y Jesús le responde algo que a mí, en lo personal, me hace simbrar, me pone la piel chinita. ¿Qué dice Nelly? Dice, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es literal. Amén. Aquellos que le traspasaron, que le menospreciaron, que lo humillaron completamente, Jesús hace la promesa. Claro. Me va a saber regresar. Y esa es la resurrección especial de aquellas personas que lo traspasaron y ahora lo ven venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué impacto ver a aquel que lastimaste tanto, a él que heriste tanto! Y por supuesto que al menos a mí no me gustaría formar parte tampoco de ese grupo de los que hieren todavía a Jesús, lastima a Jesús. Entonces, es una batalla diaria la que nosotros tenemos por esforzarnos para ser mejores, por esforzarnos para creer en Él, para confiar en Él, para progresar en nuestro camino cristiano, en nuestra vida cristiana, para poder encontrarlo, para poder disfrutar. Y lejos de que ese evento sea aterrador, sea, no sé, paranoico, qué sé yo, podamos disfrutar la venida de Jesús como Él espera que nosotros la disfrutemos, como nosotros deberíamos gozarla. Que nos brinde la tranquilidad, la paz, la seguridad en medio de este apocalipsis actual. Aunque algunos vayan a tener temor, nosotros vamos a tener gozo y alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos brinde una tranquilidad y sobre todo una confianza en Él. Para eso estamos estudiando e iniciando este estudio, bueno, las próximas semanas de apocalipsis para brindarnos un cimiento más firme en esta esperanza. Claro, y que podamos compartir, la verdad, Saptil, con los amigos, con los vecinos, con los familiares, que tal vez tienen una duda sobre qué es realmente el apocalipsis. O están pensando que el apocalipsis es como ya habíamos mencionado, más que ficción. A mí me pasaba realmente cuando alguna película así la empezaba a ver y así como que la piel se me ponía chinita y todo eso. Y luego como que otra parte de mi mente decía, espérate Keila, las cosas no son así. Acuérdate de lo que es realmente lo que dice la Biblia acerca del apocalipsis. Y dije, no, pues sí, que estoy viendo cosas que no debo de ver, que estoy creando en mi mente imágenes que no van a ser así, que va a ser un deleite muy grande saber que Cristo viene pronto. Y esa será la nota tónica, el esperarlo a él, no el estar desconfiados por no esperarlo. Claro, no estar ahí a la expectativa de qué va a pasar, qué va a suceder conmigo, con mi familia. Sí, porque la venida de Cristo es inminente, es personal, es literal. Es un evento que realmente nosotros esperamos con mucha ansia. Aún el mismo apóstol Pablo, él decía, es que ya no tarda en venir, es que él ya va a llegar, es que él ya viene ahora. ¿Cuál es nuestra actitud? Muchas veces. Que sabemos que Cristo viene, que sabemos que está presente, que es inminente, pero a veces vivimos como si no conociéramos esa realidad. Experimentamos un cristianismo a medias sin esperanza de que Cristo va a venir por nosotros. Entonces, lo que quiere Cristo es que nosotros nos entreguemos plenamente a él, porque él dijo, cuando alguien viene a mí, yo no le echo fuera. Claro. Y bien, estamos terminando con el estudio de este libro tan interesante durante esta sección. Gracias, Abdiel, por acompañarme, Nelly, David. Gracias, muchas gracias a ustedes también en casa, porque estuvieron con nosotros. Muchas gracias por poner atención, gracias por anotar. Y vamos a recordar esta palabra que dijo Juan en el versículo 7 del capítulo 1. Así sea, amén. Que quede en nuestra mente este mensaje, que podamos también decir como él, así sea, amén. Te estoy esperando, Cristo. Ayúdame a prepararme cada día más. Hasta la próxima.